Para los comicios del próximo 27 de octubre, en los que los ciudadanos elegiremos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, se designará un grupo de ciudadanos que representen a la sociedad civil y que actúen como jurados de votación. Andrea, ¿usted sabe cómo se eligen los jurados de votación? Cuente. Son elegidos aleatoriamente por la Registraduría Nacional y sus nombres se darán a conocer a partir de octubre. Ellos están a cargo de la votación, manejan el material electoral, atienden a los ciudadanos, vigilan las urnas y además de todo cuentan los votos. Esta designación la hace la Registraduría a través de un sorteo que sale de las listas de los ciudadanos que remiten las empresas públicas y privadas, las instituciones educativas y los movimientos y partidos políticos. Oiga Fausto, ¿y usted ya sabe si le tocó ser jurado de votación? No, pero no me quiero arriesgar. Ajá, pues venga, le digo, usted tiene que revisar si es jurado de votación en www.registraduría.gov.com. Mire, las personas que no cumplen la función como jurado de votación o abandonen el puesto pueden perder el trabajo si son servidores públicos o pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos vigentes si pertenecen al sector privado. Vote consciente. ¡Buen placa! ¡Buen placa, campana! Gracias.